Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM presenta Como las Águilas, programa de la renovación carismática católica dirigido a la evangelización de todos los hombres. Con ustedes, los esposos Darly León y Jim Vanegas. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Hoy miércoles de cenizas para todos. Hoy miércoles de cenizas pues compartiendo un poquito, un poquito con todos ustedes sobre hoy el inicio de nuestra cuaresma, hoy el inicio de ese empezar de nuevo, de ese volver a empezar como el Señor nos da a cada uno de nosotros pues la oportunidad de empezar de nuevo en este año. En este nuevo año empezamos de nuevo y como es que el Señor miles y miles de veces con su infinita misericordia no se cansa de perdonarnos y el Señor no se cansa de darnos esa oportunidad para volverlo a hacer de nuevo. Todos los días, fíjese como lo tuvimos también nosotros en diciembre para que Cristo Jesús nazca en nuestros corazones. Usted dejó pasar la Navidad, pues tiene la oportunidad ahorita en febrero nuevamente, pues para el momento de empezar de nuevo en esa ceniza, diríamos nosotros para empezar de nuevo. Si quisiera llevarlo un poquito para el momento de la ceniza, el porqué, y lo voy a hablar así coloquialmente, así como somos nosotros, para que puedan entenderlo ustedes. Ese momento de la ceniza, ¿cómo lo puedo decir yo que sería? ¿Cómo lo veo yo? Para que ustedes puedan entender un poco. El momento de la ceniza hablamos nosotros de cuando el momento de la creación Dios nos creó de barro, ¿verdad que sí? El Señor nos creó de barro, nos moldeó con tierra y fuimos creados allí como un barro. Después el Señor sopla su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre Adán y Eva, pongamos sobre Adán y Eva, sopla su Espíritu Santo y tuvieron el aliento del Señor, aliento de vida, el soplo del Espíritu de Dios para tener esa vida. Nosotros, cuando sentimos y sabemos que somos pecadores, que lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando reconocían el pecado, reconocían que habían hecho las cosas mal, que estaban mal contra el Señor, que lo que hicieron no le agradaba al Señor, cuando el momento para poder enmendar esto, ¿cómo hacerlo? volver a ser de nuevo, volver a empezar de nuevo esa tacita de barro, quiero ser de nuevo en tus manos, Señor, como ese alfarero que tú eres, Señor, yo quiero ser una tacita de barro. Y agarraban, esto en el Antiguo Testamento, vemos a cada uno de ellos como Jo, que agarraba y se tiraba la ceniza en su cuerpo, muchas veces lo hizo Moisés, lo hicieron, perdón, también lo hizo David, lo hicieron múltiples de profetas y amantes del Señor, y esto lo hicieron, lo hizo Esther, ¿cuántos vemos nosotros en el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia? ¿Por qué? Porque, Señor, quiero nacer de nuevo, Señor, quiero recordar, quiero decirte, Señor, que yo soy tierra, soy barro, esto es lo que soy, Señor, y volver a la nada, volver a lo que realmente no soy, y que tu Espíritu Santo sople sobre mí, Señor, para volver a nacer y tener esa vida nueva en mí. Eso yo lo veo de esa manera, que quería hacer esta pequeña introducción sobre hoy el miércoles de ceniza, el por qué nosotros nos colocamos la ceniza, el por qué me voy a poner la ceniza, cuando hay una señal de arrepentimiento, de reconocer como persona, como ser humano, como lo que soy, que vengo de las manos del Señor, fui hecho por el Señor, y entonces ese, no colocarme yo toda la ceniza encima, sino colocar la señal de la ceniza en mi frente, o puede ser en la cabeza, como lo colocan en varios lugares, pero es un sacramental de nuestra iglesia, es un sacramental de nuestra iglesia, la ceniza como un reconocimiento de lo que soy, soy la nada. Sí, claro que sí, hoy iniciamos un tiempo en el que el Señor nos dice, vuelvan a mí, eso dice la primera lectura de la carta del libro de Joel, vuelvan a mí, dice el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos y con lamentos, porque el Señor nos dice, vuelvan a mí, somos parte de su pueblo, somos sus hijos, porque somos bautizados, todos somos parte y miembros de la misma iglesia, vuelvan a mí, dice el Señor. ¿Será que estamos fuera, Darly? ¿Será que estamos lejos del Señor? ¿Será que nos hemos olvidado de Dios? Porque hoy Dios nos comienza diciendo esto, vuelvan a mí, de todo corazón. Si vamos a ir a colocarnos este sacramental, como lo decía Darly, si vamos a ir al templo, como tenemos que hacerlo, tenemos que pensar y tenemos que hacerlo de todo corazón, hoy nos dice el Señor. Y no solamente hoy, comienza el camino de la cuaresma, hoy en nuestra iglesia, y el camino de la cuaresma no es, es un camino y un tiempo especial. El Papa Francisco hace unos, ¿cuánto fue Darly? Hace tres años que nombró los misioneros de la misericordia para este tiempo de cuaresma. Y el Papa Francisco decía, es un tiempo especial, es un tiempo único, es una oportunidad única que usted, querido amigo, querida amiga, tiene para encontrarse, para volver, como dice hoy la primera lectura, para volver a Él. De corazón, haga, el Señor nos pide que lo que usted haga en este tiempo de cuaresma, lo haga de corazón. Y el tiempo de cuaresma nos recuerda los 40 días de Jesús en el desierto, ciertamente, ¿verdad? Esos 40 días fueron impulsados, llevados el Señor por el Espíritu Santo, 40 días en el desierto, pero el desierto también significa lugar de encuentro con el Señor. Así que, bueno, yo los invito, queridos hermanos, de verdad, a que hagamos un propósito todos, todos, y vamos a nosotros a ayudarlos en estos 40 días aquí en el programa Como Las Águilas, para que podamos tener este camino cuaresmal de verdad en el Señor. No algo que nos vamos hoy a colocar la ceniza y este sacramental nos lo vamos a colocar en la frente y después se nos va a olvidar cuando salimos y comenzamos a... No, no, no. Tiene que haber esto que el Señor nos dice hoy. De corazón. Vuelvan a mí de corazón. Y tenemos que hacerlo de corazón. No pierda esta oportunidad. Yo siempre digo que puede ser que para muchos de nosotros esta sea la última cuaresma en su vida y quizás la última oportunidad que pueda tener. Así que yo le invito de verdad, bueno, ustedes escuchan en la voz, en el radio, a la niña que está aquí compartiendo con nosotros, que es María José. María José que está hablando, también le gusta hablar, tiene dos añitos. Es el regalo que Dios nos dio. Entonces, a ella le gusta también hablar mucho. Entonces, como les decía, volvamos al Señor de todo corazón. Vamos a ir a esta hora de la tarde con buena música y ya volvemos en su programa como las salidas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!